Bueno mi gente, en el día de hoy tenemos otro video de cocina señores, donde estuve cocinando el día de hoy, último día del 2022 señores, 31 de diciembre, pues ya está subiendo todos los videos, de cuando empecé a prepararlos hasta ahora señores, que estamos bien avanzados, miren ahí, van a ver aquí. Miren aquí, aquí no suena, ya vengo, ya voy a poner esto aquí. Sigo por ahí mismo, sigan viendo como dicen, van, están viendo. Y aquí tenemos. ¡Uf! ¡Dios mío! Le agarramos pila de humo hoy, pila de humo señores. Bueno señores, ahorita le vengo con el final, cuando les muestro todo lo que cocine hoy. Y seguimos ahí, ¿sabes no? Bueno señores, aquí voy a preparar lo que es el sazón. Ya tengo picado aquí lo que es el ajo, cebolla, ají, apio. Bueno, vamos a avanzar. Miren esto señores. Esto que tengo aquí es achote, achote, que lo estoy poniendo en aceite para que bote el sabor. Venimos. Bueno, aquí ya voy a empezar a licuar lo que es el sazón señores. Ustedes van a ver. Yo voy a hacer dos clases de licuado aquí. Este va a ser con el aceite de achote. Donde se le tiene que poner suficiente sal y vaina. Para que agarre su sazón. Voy a echarle suficiente sal. Miren, chequen. Suficiente sal. Voy a echarle esto también que está aquí. Es sazón completo señores. Sazón completo. Para que coja gusto a la comida señores. Ahora lo licúo y van a ver cómo va a quedar eso. Vamos a echarle el aceite. El aceite, el aceite de achote. Ay, Dios mío. Oh, hasta que huele. Ustedes van a ver señores. El olor que tiene esta vaina. Ahí. Enfoca ahí. Están viendo. Bueno, a licuar y venimos. Bueno señores, aquí ya tengo lo que era el otro licuado que hice. Que con la cebolla, el ají y todo eso. Pero sin el achote. Esto tiene su sal y su pimienta. Pero sin achote. Esto es para que vaya cogiendo gusto primero ahí. Vaya cogiendo la sal. Porque es de ya para allá que vamos a hacer esto señores. Ahí está. Por todos los huequitos. Esto tiene muchos huequitos. Que le hice con el cuchillo. Van a ver. Están viendo. Por todo eso se le va a meter el sazón señores. Lo pongo ahí a reposar. Una media hora, una hora. Y ya puedo continuar señores. Miren por estos huecos por aquí. Todo estaba ahí en el sazón. Se le va a meter por ahí señores. Están viendo. Ahí. Ahí. Bueno señores. Guay. Bueno. Este puerco va a tener un gusto señores. Bueno. Pero ya venimos. Bueno señores. Aquí estoy con los pollos. Porque también voy a hacer pollos. Son como 7 o 8 pollos señores. Pero no es pollito. Miren estos pollos señores. Voy a echarle sazón acá. El sazón si lo voy a echar a las dos mezclas de una vez. Porque el pollo coge el sazón de una vez señores. Vamos ahí. Vamos con este. Este sazón si tiene gusto. Señores. Este es el que tiene el achote. Viene por aquí. Ahí. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer. Que. Le vamos a echar. Eh. A esto aquí. Al cerdo. Porque ya tiene más de media hora. Agarrando el otro sazón. Esto es lo que vamos a hacer. Que revolvemos el pollo por todos los lados señores. Le dan vuelta al pollo. Para que coja el sazón. Coja el sazón. Por todos los lados señores. El pollo coge rápido el sazón señores. Ustedes van a ver como va a quedar esta comida señores. Ay ay ay. Bueno. Bueno. Como ven. Aquí. Le termino de echar todo. El líquido del otro sazón que. Ya se lo había echado. Bueno. Vamos a hacer que vamos a pasar este pollo para este lado. Aquí. Pero déjame darle vuelta primero. Bueno. Jugar. Si ustedes olieran este sazón señores. Guau. Bueno. Cuando hablen de cocina. Hablen conmigo señores. Miren esto señores. Le damos vuelta a vuelta. Para que agarre el sazón. Ahora lo que vamos a hacer. Que lo vamos a poner allá con el otro. Ahí bien acomodado. Porque estos pollos son grandes señores. Ahí. Viene el otro. Ahí. Con este. Completan lo que son tres pollos. Vamos a echarle el líquido. Porque necesito la vacía esta. Para seguir echando más pollos. Porque son bastante pollos señores. Bueno. Esto está bien. Ahí. Este cerdo. Van a. Me gustaría que lo probaran señores. Cuando ya este cerdo. Porque este sazón que tiene. Bueno. Pero. Venimos ahora señores. Ya vengo. Bueno. Aquí estoy limpiando el fogón. Porque. Se le va a dar. Bastante uso señores. Miren esto. Esto está sucio todavía de la navidad. Lo que. Lo. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a sacar la parrilla. Y llevarla. Y llevarla. A la barra señores. A lo que. Voy prendiendo el fogón. Venimos. Bueno. Miren. Miren. Aquí. Ya estoy. Ya. Este carbón. Pero. Miren. Estos carbones. Aquí. Todo desbaratado. Así son. Todas las bolsitas de carbones. Desbaratado. Pero bueno. No hay más. Están viendo. Yo le echo. Todo el carbón. Aquí. Y. Aprende. Señores. Aprende. Esto va a llevar. Bastante bolsita de carbones. Están viendo. Lo pongo ahí. Lo acomodo bien. Porque lo que voy a hacer. Es que. Le. Voy a echar. De este mismo papel. Señores. Para prenderlo. Pedacito de este papel. Y. Prendemos. Señores. Guay. Ay. Ay. Hoy se va a comer. Hoy se va a comer. Bueno. Mi gente. Hoy se va a comer ya duro. Ay. Bueno. Vamos a echar. Todo esto. Puedacito de papel aquí. Enfoca bien. Enfoca bien ahí. Miren como lo acomodo. Enfoca. Enfoca. Ay. 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 Señores. Bueno. Uff. Bueno. Señores. Ya el fogón. Está caliente. Estos. Estos. Verdadero. Pollo. Señores. Bueno. Señores. Estos. Son. Los. Verdadero. Pollos. Señores. Miren. Estos. Pollo. Estos. Señores. Miren. Estos. Señores. Enfoca aquí. Enfoca. Enfoca. Ahí. Están viendo. Estos. Si son unos. Verdadero. Pollos. Señores. Ahí. 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 Guau. Bueno. Hoy se va a comedia mucho. Señores. También. Señores. Bueno. Venimos ahora. Señores. Voy para la cocina. Hola. Corona. Pollo. Ahí adentro. Joder. Mirá. Visit acá ahora. Ok. Para mi mismo. Mi. Ay. Está a frontebra. Está a frontebra. Bueno. Vamos. 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 ¿Te quedo papel? ¿Ah? Voy a decir que este pollo hay en el platón verde y lo tapemos con un cartucho negro arriba, ¿será? ¿Ah? Bueno, señores, es el turno del jamón. Aquí tengo esta piña, que voy a licuar. Miren, ¿qué es lo que es? Bueno, señores, aquí ya estoy dándole jogón al licuado de piña. Ahora lo que voy a echarle la azúcar y la vaina. Le echo la cherry. ¿Ah? Para que agarre un poco de candela, señores. Que esto es lo que le vamos a echar, jamón, señores. Miren esto. La piña. Aquí le sale. Miren, señores, ya está hirviendo la piña. Vamos a echarle el azúcar, señores. Echarle el azúcar. Uno va probando. Si tiene miel, también le pueden echar miel. Uno va probando. Depende del dulce que coja. Solo ponemos el vino un rato. Para después echárselo al jamón. Miren cómo está esto, señores. Ahora que le voy a echar la cherry. Ya le echo un par de fresitas estas, de cerecitas de la cherry. Y miren esto. Bueno, señores, ya lo que voy a rociar el jamón entero con el glaseado, como le digan a esto. Y va para el horno, señores. Voy a echarse lo todo. Y va para el horno. Ustedes van a ver cuando eso. Eso coja su toque. En caramelizado. El sabor que va a tener, señores. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, señores. Esto es lo que va es para el horno. Y venimos, señores. Bueno, señores. Miren cómo está aquí. Miren. ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, ya vieron como quedó todo, miren eso, miren esto aquí señores, bueno con esto vamos a terminar el video, sigan viendo esto, si les gustó el video, este es el puerco, el primer puerco que puse, este es el jamón, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y déjenme un comentario señores. Ya vieron señores, miren aquí señores, pero aquí terminamos. Se llega ¿no? Ya estamos terminando aquí de concluir esto señores, así que pásenla bien, si les gustó el video denle like, si les gustó el video denle like y suscríbanse señores. Por ahí vengo con más aventura, más cocina señores. Ya están viendo que lo que es.